Saludos de la familia Pompá Saludos a mis amigos Los que me vieron crecer Entre los arbustos muchos días caminé Saludos a mi viejo Mi respeto para usted Con Cristo a mi lado yo siempre ando al millón Contando los verdes que me llegan de a montón Recuerdo los tiempos que faltaba de todo Pero ya con Cristo todo es mejor Vengo desde abajo Trabajo entre sol y lluvias Por mis tres razones Con ellas ninguna Yo por ellas viajaría Directo a la luna Gracias a mi Dios Por esa fortuna Y mañana tras mañana Me levanto decidido Ando con el de arriba Ya lo hice mi amigo No camino solo Él conmigo va Y les aseguro Nada me podrá tumbar ¿Por qué no comprarme una casa en U.V.C.? ¿Por qué no tener ese negocio que soñé? ¿Por qué no temerle a las cosas que ya pasé? Porque conmigo viene El Rey de Israel Tengo más de lo que tú puedas imaginar No es solo dinero Sino la eterna paz Que me dio mi Dios A Él le canto yo Y andamos ready Siempre puestos pa'l viejón Y puros comidos tumbados Pa' la gloria de Dios Sí, señor Salud pa' Copacano Dios lo bendiga, viejo Mildred, Jacqueline, sus dos princesas César, cómo no Y no voy a pararle No voy a rajarme Tatuado en el cuello Llevo iniciales Que marcan mi sueño La empresa y el rancho Y no hay de otra Seguimos jalando No voy a pararle No voy a rajarme Tatuado en el cuello Llevo iniciales Que marcan mi sueño La empresa y el rancho Y no hay de otra Seguimos chambeando Vistiendo Gucci, Arman y también Louis Vuitton En la GMC Que remanga cañón Me ven por la brecha Serumona Soy matón Oro en el cuello Y en la mano un relojón Más no me confundan Que si me ven bien Es dinero honesto Con esfuerzo lo gané Bien parado en el cielo En la tierra también Les mando un saludo Pompacano Estaba pa' usted